Si quieres que te salgan arrugas, manchas, enfermedades de la piel, acné, rosácea, en fin, quieres envejecer rápido, no te preocupes, seguramente muchas de estas cosas ya las estás haciendo. Hola, bienvenida o bienvenido a Dulce Piel y Nutrición. Me llamo Dulce Dagda, tengo un máster en nutrición y dietética y si estás aquí es porque quieres mejorar tu piel de adentro hacia afuera. Puedes hacer todo esto que te voy a decir ahora para envejecer rápido y checa si alguna de estas cosas ya las estás haciendo. Te van a asegurar todas las arrugas, todas las manchas y todo el acné, piel flácida, ojeras y todo eso. Comer todo lo procesado posible. Los alimentos procesados están cargados de harinas refinadas, azúcares refinados, gomas endulcorantes artificiales, colorantes artificiales y químicos que apenas si podemos leer. Todos ellos generan algo que se llama glicación en la piel, que es cuando se adhieren los azúcares a las proteínas de tu piel, que es la colágena, y la rompe y entonces es mucho más propensa a padecer cualquier tipo de enfermedad por la inflamación que ocurre ahí. Digamos que hay reacciones oxidativas dentro de tu piel, pero también esas mismas reacciones oxidativas se generan en esta comida procesada y son conocidos como productos de glicación avanzada, que son generados por el segundo punto que puedes hacer para acelerar tu proceso de envejecimiento. Comer todo casi quemado o incluso quemado. Estos productos de glicación avanzada son generados precisamente porque calentamos los alimentos a temperaturas muy altas. El mismo proceso de glicación que pasa dentro de nuestra piel pasa en esos alimentos que estamos quemando o que estamos rostizando o ahumando. Los productos de glicación avanzada dentro de nuestro cuerpo producen oxidación o estrés oxidativo que forman parte de las teorías del envejecimiento. Por lo que si quieres envejecer rápido, tienes que comer toda la carne quemada, carbonizada, el pan quemado o tostado. Tuesta tu pan, ¿sí? Para que quede ahí casi doradito, bastante tostado. Las carnes al carbón te van a generar muchísima oxidación, mucho estrés oxidativo. Y por otro lado también están las carnes procesadas que aceleran tu envejecimiento tremendamente. Las carnes procesadas como el jamón, las salchichas, el salami, algunos tocinos contienen nitratos y nitritos. Que al calentarse generan compuestos que se llaman nitrosaminas. Los cuales la Organización Mundial de la Salud en el 2015 dijo que son generadores propios del cáncer. Otra opción para darle en la torre a tu piel es consumir margarinas y aceites vegetales. En 2015, la revista Photochemistry and Photobiology evaluaron la influencia de las grasas trans, el daño oxidativo y la función mitocondrial. Las mitocondrias son las casitas donde se genera la energía dentro de tu cuerpo. Los resultados mostraron que las grasas hidrogenadas de las margarinas se correlacionan negativamente con el grosor de la piel y las arrugas. Si utilizas margarina, entonces estás asegurando las arrugas y la placidez en tu piel. Las papas fritas y todo lo frito también aportan productos finales de glicación avanzada. Además de la baja calidad nutricional y el alto aporte calórico que le estás dando a tu cuerpo con las papas fritas, estás definitivamente acelerando la poca elasticidad en tu piel. Desvélate muchísimo. Cuando te desvelas, no hay regeneración celular. Tu cerebro simplemente no puede funcionar adecuadamente. No se activa el proceso de autofagia, es decir, no hay renovación en tus células. Y te vuelves mucho más propenso a padecer resistencia a la insulina, así como ovarios poliquísticos. Y eso va a traer consecuencias en tu piel. Ahora, si quieres todavía acelerar más el proceso de envejecimiento, fuma. Fumar reduce el aporte de oxígeno y de nutrientes a tu piel, lo que se traduce en arrugas prematuras, tono irregular y manchas propias de la edad. Además de todo el daño que le estás causando a tus pulmones. Beber alcohol te va a deshidratar muchísimo todo el cuerpo, especialmente la piel. No solamente es un diurético que va a expulsar exceso de agua de tu cuerpo y te va a desmineralizar, sino que también dificulta la rehidratación posterior. No sé si has tomado y el otro día puedes dejar de tener sed. Por lo que va a resultar en una piel seca, plácida, con poco tono, muy escamosa y las arrugas van a ser verdaderamente visibles. También toma bebidas light, Coca-Cola light y todas esas light. Además de las bebidas azucaradas, obviamente como los refrescos, los jugos embotellados, los jugos incluso naturales, donde les quitas toda la fibra y queda todo el azúcar. Todo eso va a causar proceso de glicación dentro de tu piel. Pero también todos esos refrescos y bebidas light y productos light. El aspartame es un endulcorante artificial que tu cuerpo de todas maneras va a tener una reacción de insulina dentro de él. Porque de alguna forma lo estás engañando de que viene algo dulce. Esto también te puede volver resistente a la insulina. Así que lo que dice calorie free o libre de calorías, no te confíes mucho de ello si es que no quieres envejecer. Pero si quieres envejecer, tómatelas todas. Por otro lado, seguramente vas a tener desgaste del esmalte de tus dientes. Se van a volver mucho más amarillos porque contienen ácido fosfórico y eso causa un desgaste terrible en los dientes. Y también favorece el crecimiento de bacterias y de mucho sarro en la dentadura. Y el último consejo que te doy para que envejezcas rápidamente es estresarte por todo, hacer corajes. El estrés aceleran los cambios químicos que se producen en el ADN a lo largo de tu vida. Y que son los que provocan que nuestros órganos y nuestra piel también envejezca más aceleradamente. Así que ya sabes, si quieres envejecer rápido, pues haz todo eso. Y si no quieres envejecer rápido, deja de hacer todo lo que te acabo de decir. Y a veces entendemos con un poquito de psicología inversa. Por eso quise hacer ese video de esta forma. Que ojalá te haya servido de alguna manera. Si te sirvió, por favor, compártelo. Recuerda que si realmente quieres mejorar tu piel de adentro hacia afuera a través de la nutrición, que no dependas de un nutriólogo, que no dependas de nadie, sino que tú solita o tú solito aprendas a saber qué es lo que te cae bien a ti, a tu piel. Yo te puedo dar las bases de la alimentación de una forma de alimentación desinflamatoria que seguramente te va a apoyar para cualquier problema que tengas en la piel. Ve a mi página dulcedagda.com y en la parte de programas grupales, ahí podrás encontrar el curso de piel y nutrición que puedes completar en 60 días, o sea, dos meses y una vez a la semana nos reunimos para hacer office hours. Y me puedes preguntar lo que tú quieras en el grupo. A veces se puede conectar una persona, a veces dos, a veces diez. Entonces, no sabemos cuántos van a estar ahí, pero lo acabo de lanzar. He visto grandes resultados con las chicas que han entrado a mi curso. La gran mayoría han sido mujeres y han aprendido muchísimo de su piel. Han mejorado su piel para diseñarse su propio plan de alimentación que les va a servir, que te sirve el resto de tu vida. Y que sepas que no se trata de restringir, sino de saber qué es lo que le cae mejor a tu cuerpo en este momento de tu vida. Y ya después irás reincorporando prácticamente todos los alimentos que tú quieras para llegar a comer de una forma intuitiva. Hay mucho más información, lo puedes comprar ya y tú decides en qué momento puedes comenzar. Te dejo la información aquí abajo y nos vemos en el próximo video. Bye.